Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre imágenes. ¡Buenas, buenas! ¡Hoy es lunes! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Hoy amanecimos sexys, amorosas, deliciosas, porque puedo, yo puedo, me lo amorezco. Sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. ¿Verdad? Nos acordamos. Ya llegó el color, ya llegó la alegría. Estaban esperando, ¿verdad? Aquí en Diálogos. Así está. ¡Entre iguanas! Hoy es lunes, hoy es nuestra cita, ya saben, cuatro de la tarde, de manera muy puntual, tomando un café de sobremesa. ¡Salud! 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 ¡Hoy como que siento buena vibra! Ya que hubo el día, pero pues no podemos tomarnos otra cosa de momento. A pesar de que los años ya están causando estragos en mi físico, la parte emocional toda está joven. Está fuerte. Sí, sí, esa es la parte. O sea, como que la que va evolucionando es la de adentro, ¿no? Exacto. La emocional, espiritual, porque pues lo de afuera, pues sí, ¿verdad? Diario lucho contra la gravedad. Pero lo demás, miren, para arriba. No, pero yo creo que si por dentro te sientes con esa emoción y con esa juventud, se proyecta. Sí. Entonces los demás te ven joven. Ajá, dicen, ay, te ves muy joven, que te ves muy joven. Sí. O sea, hay que proyectar. Te ves como de 60. ¡Ay, qué lindo! No tengo 40, gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bueno, nos presentamos. Yo soy Elena Guinaga, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en su casa, aquí en Celaya, y en los alrededores, y también a los que nos ven en Express TV, en las redes sociales, que nos ven en otros lugares, ¿verdad? Exacto, donde sea. Prácticamente alrededor del mundo. Prácticamente alrededor del mundo. A donde se meta en YouTube, en Endenantes, en donde sea, ahí nos va a encontrar. Estamos en japonés, en taiwanés. O le pueden poner sus títulos en su idioma. Bueno, es correcto, pretextos no hay. Yo soy Fabiola, la servidora y amiga, y el consejo de hoy es diseña tu moda, diseña lo que a ti te gusta, sé creativo, exponte, arriesgate. Cuando nos arriesgamos, pueden llegar los éxitos y el triunfo. Y en el riesgo está la creatividad. En el riesgo está la creatividad, es verdad. Y con ustedes nuevamente en esta cita de las 4 de la tarde, como cada lunes, Mona Mesquita, así en mis redes sociales, un gusto de estar compartiendo esta tarde y este cafecito con mis amigas las iguanas y con todos ustedes también. ¿Qué más? Oiga, háblenme de frente, como que hoy la veo más amplia. Yo podría fundar el partido de la frente amplia. Ah, ¿sí? Partido amplio. Partido amplio de frente. De frente amplio. O sea que hablamos de frente. Bueno, yo si me lo despejo también se me ve como muy amplio. No, voy a tener que usar copete. Ya voy a tener que regresar al copete. Ay, mira, ya se tome un poco. Hoy vamos a hablar de innovación, diseño, creatividad en tenis. Exactamente. Así es. ¿Les gustan los tenis? Bueno, yo no, 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 yo solo uso tenis para correr o para hacer ejercicio, pero se dio ya de un tiempo para acá que el tenis también es, este, una prenda para usar. ¿Qué es un outfit en tu diario? Sí, ya es parte, no necesariamente con la ergonomía o la forma para que sea para correr o para hacer ejercicio, ya es también un look para vestir y bastante cómodo. Así es. Bueno, aquí Fabi y Mayita en muchos de nuestros looks de los programas se ponen muy coquetas y el tenis. Hay quinceañeras que ahora usan sus tenis con brillantitos, con tacón. Las novia ya llevan su segundo para el baile. Exacto. Llevan ya tenis decorados, diseñados ad hoc para el evento. Incluso tenis de tacón. Sí, tenis de tacón. Vamos a ir rapidísimo a esta cápsula para que conozca un poco más de... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ideas todos tenemos, pues todos somos creativos, pero solo muy pocos son realmente innovadores en la industria de la moda para gustos colores. Es por eso que los diseñadores llevan su nivel de creatividad más allá de lo llamativo, convirtiéndolo en algo realmente extraordinario, que hasta parece inusual. Hoy por hoy reinan los tenis en la moda actual y aunque los modelos en blanco siguen reinando, las tendencias van por las que se inspiran en un diseño totalmente personalizado, como los que hoy te presentamos. Pues sí, hay de todo un poco. Fíjate... Me quedé así. Ah, ya quiero unos, aunque no hacen para correr. No, te decía que fui a una graduación de mis chiquillos y lo normal es que la graduación, bueno, en mi época, era todo glamour. Antes era quien traía el tacón más alto y podía caminar con el tacón más alto. Que era la parte adicional. Que sea la parte de tacón y que supieras caminar y bailar con tus super tacones. Y ahora... O sea, como pollo espinado. Sí, caminaron así. Y ahora que fui a esta graduación hace 15 días, todas las niñas eran con tenis. Exacto. Y yo decía, santa madre. Aunque sea vestido de noche. Sí, vestido de noche con lentejuelitas y todo, pero ellas traían tenis. Obvio, ya traían los tenis no de para correr o de deporte, sino que... El tenis deportivo ya se está haciendo un calzado estándar para el de diario, para combinar con ropa más formal, con ropa informal, los chavos de traje, pero con tenis. Con tenis, exacto. Entonces es la tendencia. Es la tendencia, muchachos. Entonces es que hay tenis con tacón y hay una marca, pero ya la conocen todo el mundo, que es como de conversación. Ahí usas tus tenis y ese modelo hay en todas las gamas, colores y sabores y diseños que quieras. Con plataforma, los normales flats, los de tacón, porque he visto como con un tacón plástico, como los huaraches. Que son más altitos, ¿no? Más altitos. Ajá. Este tacón cuadrado, pero lo de encima es lona, como ese zapato convencional muy cómodo, pero está, o sea, digamos que va a rir el outfit de los jóvenes para estos cómodos. También en los negocios, que ya le dicen el business casual, que es precisamente eso, ¿no? Andan muy arregladitos, sobre todo en Ciudad de México, que pues como que es más común que las distancias sean a pie, incluso, y van pues arreglados hasta con traje o las chicas igual con sus pantalones de vestir y su blusita acá, pero ya con tenis incluido. Exacto. Y miren. Yo siempre cargo los tacones a la bolsa y unos tenis ahora ya, porque ya no aguanto toda la caminada con tacones. Yo todavía sí aguanto. Pero yo sí cargo los tacones a la bolsa y me pongo los tenis y luego ya llego al lugar que es más formal, los cambio, salgo y me pongo. Y ya te ponen los tacones. Que últimamente me ha agarrado ya más la comodidad y ya soy madre de tenis. Es que es padrísimo. Es padrísimo usar tenis, ¿no? Más de tenis. Es súper cómodo. Es como se acostuma, decíamos en uno de los programas anteriores que casi no uso zapatos flat y me traje unas chanclitas flat. Me sentía rara, me sentía más chapata aquí que las compañeras, ¿verdad? Pero porque estoy, digo, de hecho soy la más bajita. Ni modo, ¿qué hacemos? Pero siempre uso como de este vuelo, miren, como de este vuelo, así los uso porque me encantan. Entonces, los tenis solo los uso para correr. Solo tengo un par de tenis que me he puesto en algún outfit así más que a salón y les voy a hacer una pregunta que siempre pasa. A ver, viene, viene. A ver cómo lo ven, cómo lo tienen ustedes. ¿Cómo le dicen? ¿Tenis o teni? Que si es un, tienes el par de los dos. No, tenis. ¿Verdad? ¿Cómo aplicas seguramente? En el norte dicen, pásame mi teni. Esa gente, esa gente. No, pero es común, es parte del norte decir, pásame el teni, porque si ya son los dos, pues ya son tenis. Y no, es un par de tenis y pásame el tenis. Ah, sí, pásame mi teni. Pero así está. Entonces, en ese sentido, bueno, era un paréntesis que quería hacer porque me acordé de eso del teni. Y yo, teni, pues teni, tú tenis o algo así. Pero así yo solo tengo un par de tenis para vestir. Sí tengo tenis para correr, pero para vestir solo tengo uno. No, pero ¿sabes qué? Yo ya no tengo los tenis para correr porque ya no corro. Aunque me pongan los tenis, ya no corro. ¿Pas el camión? ¿Pas el camión? ¿Pas el camión? ¿Pas el camión o rápido? Sí, pero ya no corro. No, yo tampoco. Bueno, yo sí tengo los tenis para ir al gym, pero sí tengo cada vez tenis más estilizados, como para... Ya que le dijiste, este con este vestido, este con esta falda, este con este pantalón. Sí, porque también es como que el colorcito, ¿no? O sea, como que sí ya... O hasta el tenis de vestido. El tenis blanco, que ahorita se usa mucho, pero con la decoración, que es justamente lo que vamos a ver, pero ya con decoraciones más coquetonas, o el tenis de color, o el tenis que no es incluso así chanclota, sino que es como... Más delgadito a tu piel. Sí, más delgadito. Más flat, a mí me gusta mucho eso. Incluso ya hay también algo... Ayúdenos que tienen las plataformas, que si te caes, te descalabras. Exacto. También tienen que cuidar el tobillo, parecía que no este, pero si no pisas bien, o te atraviesas con una piedrita, un escalón medio movido. Adiós los tobillos, pero bueno, esos también tienen... Y había unos que, ¿cómo se les llama los que tienen hasta acá arriba? Como botín. ¿Penis de bota? De bota. Eso se me hace como que no me gustaba. Porque yo sentía que la piel y la cara se me veía así como cavernícola. Bueno, cuando empezaron los adiós de bota, y en esta marca que son de lona, empezaron a hacer diseños ya coloridos, cuando ya son parte de tu vestir del diario, que son, por ejemplo, negros de lona, pero por dentro blancos. Entonces no te los amarrabas o no haces la agujeta hasta arriba, sino hasta donde llega tu pliegue de donde doblas el pie, y lo demás lo doblabas. Entonces se veía como si te sacaras el cuello, pero así en el tenis, eso se ve padre. Era zapato smoking. Ándale, zapato, tenis con cuello. Tenis con cuello. Y algunos tenían algo adentro, flores, porque era blanco. Entonces cada quien le va poniendo su diseño. Justamente a los 15 años de mi sobrina, que fueron hace unos meses, encontró unos tenis así negros y no encontraba morados y morados que le gustaran para su vestido de 15 años, porque quería ir de tenis. Entonces le pegué lentejuelas, no, lentejuelas no, piedritas, tornasol, que dieran como la especie de moradito. Pero bueno, fue una manualidad así muy rápida para el momento, que obvio si los lavas se le cae todo, ¿verdad? Pero hay diseños tan hermosos, tan creativos. Es que eso es lo padre. Y por eso yo quiero esos tenis. Más allá de los tenis y más allá de la moda, que puedas innovar. Porque el tenis ya existe, ya tiene un rato, pero que ahora puedas darle estos nuevos usos con un toque especial, ¿no? El toque. O hasta personalizar. Y el toque, aparte, como dices, personalizar tu prenda. Ajá, que tú digas, es que a mí me gusta esto, por ejemplo, porque puedes encontrar en alguna tienda, y me dices, híjole, pero no me gusta este color, o no me gusta esto. Pero que alguien encuentre una manera de expresarse. A ti que también te gusta, por ejemplo, dibujar. Yo también que soy de las manualidades, de lo del vintage, esas cosas. Ajá, que puedes expresar, encontrarle un uso a tu talento en una cosa que, en un objeto que a alguien además se le va a hacer original. Y que lo haces parte de ti. Exacto. Que ya lo haces parte de tu toque personal. Claro. Y, pues, en este momento en el que estamos viviendo, que tú eres vertiginoso y ahora quiero esto, ahora quiero el otro. Entonces, que alguien le encuentre una nueva causa. ¿Les ha tocado comprarse un par de tenis o un par de zapatos que les fascinan tanto, que se han comprado dos pares para que cuando se te acaben esos ya tienen los otros? ¿Qué crees que en la ropa sí, en los zapatos no? Ah, bueno, en la ropa sí. Yo en los zapatos sí. ¿Les puedo comprar en café, en negro, en rosa, en beige? Además, los que tenemos iguales, en negro y en café, las dos no tenemos igual. Y aparte te pasa que los quieres usar porque te encantan, pero empiezas a sentir tristeza. En caso de que también se pongan unos tenis que como se gastan más y los traes dándole la batalla, dices, ya se me van a echar a perder y no hay otros. Entonces, también puedes encontrar quién te puede diseñar o quién te puede hacer un tenis que vaya contigo. No, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Mickey Mouse. Me encanta y tengo muchas cosas de Mickey Mouse. Lo sabemos. Pero todo desea mis tenis de Mickey Mouse. Y su hijo fue el que la padecía porque él también tenía el cuarto de Mickey Mouse sin saberlo. El niño era Mickey Mouse. De meses tenía ya su cuarto de Mickey Mouse. Pero no vas a usar el mismo diseño de Mickey Mouse en todos los zapatos. No, tú vas a comprar el mismo zapato 20 veces. Y hasta el Mickey Mouse era diferente, ¿no? Tenía el cuerpo más planito, más parejo. El original, me encanta mucho el Mickey original, el que antes que estuviera más llenito. El que va en el barquito. Sí, ese me encanta. Entonces, es que te hagan como la colección de toda una imagen de lo que a ti te gusta. Por ejemplo, a ti te gusta la rana. Lo verde. Entonces, las ranas en proceso, ¿no? Claro. Incluso puede ser, en este caso de Mickey Mouse, a mí que me encantaron los tenis. Tiendo a escoger tenis negros con verde. Porque me encanta el verde. Pero no he elegido unos tenis todos verdes. Pero que hubiera unos tenis que tal vez los hoyitos de las cintas fueran los ojos de la rana. Que a lo mejor se le sale una lengua o cosas así. Yo me los compro. Ajá. Entonces, pues, buscar y, bueno, es parte de la creatividad. Pero sí es lindo. Si tiene alguien un zapato, un tenis. Un tenis. Su parte tenis que les encanta. Si todos los tenis no han tirado la basura. Tómenle una foto y pónganlo en el muro de Facebook. Compártanos sus tenis. Oigan, sí. ¿Cuáles son los favoritos? Y a lo mejor hasta hay quien tiene un tenis y ellos le pintaron algo. Ándale. Oye, es que también, ¿no? Antes agarraba. Bueno, hasta para que, híjole, ya se le descompuso este ladito y agarrabas un plumón del color. Un corrector. Si te gusta mucho el zapato, así como, bueno, pues, mientras lo decoro con algo. Lo parcho. Ajá. Como un pantalón. Tengo un pantalón que, por cierto, no, este, que ya sabes, de los rotos, dice mi papá, que no te alcanzó para uno completo. Y este, la moda que se fue, ¿verdad? Se fue corriendo y entonces agarré mis hilos y le empecé a hacer así, de varios hilos y de varios colores y quedó bien padre, ¿no? Quedó un diseño así. Ay, tengo un momento, lo voy a mandar para que me da lo que es. Y esa es la ventaja de esto. Es que a mí el hilo y la aguja no se me da. Bueno, tú cocinas y nosotros cosemos. Sí, ella puede cocinar y nos, y nosotras mientras. Pero es parte de la evolución o de la creatividad de hacer útil algo que podría ya no ser útil o de darle tu personalidad a tu prenda de ropa. Y a esa ropa, y a esa tenis. Y a esa ropa, 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 y a esa ropa. Y que surgen de lo que tú. De la nada, de la nada, o sea, tú puedes decir. La creatividad y el gusto. Exacto, que dices, este es el talento que yo me encontré, es algo a lo que me quisiera dedicar, porque también pues no es de Chilamé, otra, ¿verdad? y que le empiecen a saber, oigan, pues, ¿cómo le podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar el mercado? ¿Qué materiales necesitamos? O sea, ya como que un proyecto completo para precisamente... Integrarlo como hobby. Pues, ¿qué haces lo que, como dicen, ¿no? Hacer lo que quieras y que te paguen, oye, eso está increíble. ¡Qué tal! A nosotros también, hacer tele y que nos paguen. Exacto, es increíble. En tenis me encanta porque es una prenda que necesitas, ¿no? Te lo vas a poner la traes siempre contigo. Pero es en el punto en que puedes, es una prenda que no tienes que lavar diario, porque en una prenda de ropa se te decolora o se le cae con la lavadora, y los tenis no se lavan tan seguido, pues puedes ponerle color. Oye, y es que ahora ya se puede lavar, porque antes no. O sea, entonces como que la gente... Yo sí le pongo la lavadora. O lo llevas a la tintorería y también lavandería, tintorería, y te la dan tu buena lavadora, pero sí, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro día le dije eso a mi papá, y me dijo, ¿cómo? O sea, ¿sí lavan el tenis así? Le digo, sí, o sea, en la tintorería, la lavandería también te le pueden dar así con el cuidado de una prenda especial. No, Javier, tú siguen los lavando a la casa. Bueno, si son los de lona que llevabas al ejercicio y a la educación física, échalos a la lavadora y van a quedar muy blancos. Yo es que ya le ponía a mi hijo la lavadora a los tenis, no me gustan, o sea, desde el cepillito. Sí, quien no tiene esos cepillos de deditos para tallarle bien los huequitos a tus tenis. Sí, es que no me gusta cómo quedar en la lavadora, entonces, así de tallar, porque son esos cómodos, el horno, entonces, sí le gusta... Ajá, mantenerlo. Sí, porque no, no. Están caritos, están caritos tus zapatos. Claro, y esa es la idea. Y que lo conserves. Si alguno de ustedes ha sido creativo, dicen, ya puedes poner tus tenis a vueltos, pero si quieres que tú mismo le hayas creado algo a tu tenis, vamos a descubrir aquí con nuestras invitadas esa creatividad y ese emprendimiento que han volcado en esta prenda tan conocida, tan cómoda, que ¿quién no usa tenis? ¿O habrá quien no usa unos tenis? Ay, yo creo que no. O si no los han usado, qué pena. Mi papá nunca usó tenis. Pues es cierto que mi papá no tenía tenis. Volvemos, ¿no? Otra generación. Mi papá, sí, para ciertas cosas, no, no, tampoco es algo que usen. Igual que es la lluvia, pero sí. Ah, ok. No digo que no haya usado tenis en su vida, seguramente lo hizo porque le gustaban los deportes, pero que yo me acuerde, por lo menos en los últimos 40 años de mi existencia, no veo a mi papá con tenis. Ok. Pero sí son costumbres, ¿no? Correcto. Claro. Sí, sí, son costumbres. Y volvemos a los usos. ¿Cuándo me han visto con pants? No, por ejemplo, no. No usas pants. Ah, y cuando haces deporte, ¿qué te pones? Es que no hemos hecho deporte con ella, creo. Pequeño detalle, dice. Es cierto, en el programa del pole dance, veníamos con la ropa deportiva, ella se vino como con ropa de yoga, o sea, flojita y todo. Tienes razón. No, usó pants. En la vida usó pants. Entonces, sí debe haber alguien que no tenga unos tenis. Sí, y hay gente que, yo tenía unos vecinos allá, no se acuerdan de mí, pero toda la vida andaban de pants. Como que él sí trabajaba en gimnasio, pero la chava no. Y los dos andaban todos los días, pero todos los días, con distinto pants, pero todos los días y a distinta hora. Que también ya en ese rubro de outfit, ya hay mucha ropa deportiva, que es ropa, pues sí, de estilo deportivo, no precisamente para hacer ejercicio, pero que es muy cómoda para traerla todos los días. Para estas personas que dices, pues, esta todavía está como con ropa deportiva y ni va a hacer ejercicio, pero se le hace cómodo traer eso. Que les gusta, ¿no? O que van a salir de viaje y ellos prefieren usar eso. Bueno, yo ya estoy con la inquietud y la curiosidad de ver a las invitadas, porque ya, si ya tengo en la mente... Yo me los quiero medir, señora. Yo los quiero medir. Yo los quiero medir. Yo quiero empezar a crear una idea de unos tenis verdes con rango. Ya me traje la tarjeta, o los tenis de las iguanas. Para hacer algún apartado. Vamos, miren, en un santiamen, vamos y regresamos. Ahora sí, ¿para qué le contamos más? Mejor véalo con sus propios ojos. Vamos con los tenis y córrale. Art Bellman es una empresa con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato. Fundada en agosto de 2017 por dos hermanas apasionadas por el arte y la creatividad, lo que comenzó como una búsqueda de propósito en un momento crucial de sus vidas se convirtió en una empresa que combina la moda y el arte en cada paso. Guiadas por el deseo de plasmar su talento artístico en un proyecto significativo, decidieron fusionar el producto distintivo de su ciudad natal, León. Los zapatos, con sus habilidades artísticas únicas, trabajando incansablemente, han logrado atraer la atención tanto a nivel nacional como internacional, estableciendo su presencia en varios países como Estados Unidos, España, Tailandia, Suecia, Alemania, Canadá, entre otros. Ya estén con nosotros Fer y Ana de Art Bellman. Bienvenidas. Leche con Fer. Bueno, primero practicar con ellas para que nos cuenten cómo empezó todo, todo el char. Sí, a ver, ustedes, ¿cuándo empezaron con, diríamos, los dibujitos? ¿Cómo surge? ¿En la recámara, en la cocina, en la cochera? ¿Quién traía el plumón? Pues vengan, si te rayó tus testes. Ok, pues todo empezó cuando Fernanda y yo salimos de la prepa y no sabíamos qué estudiar, entonces mi mamá un día, creo que estábamos en año sabático y mi mamá está súper, no sé, como, ay, pónganse, un poquito, agárrenme el tránsito. Saludos a Ana, su mamá. Sí, sí. A la madre, mi mami. Bueno, y ella dijo, bueno, pues vamos a aprovechar que ustedes saben dibujar y pues que estamos, bueno, que estamos de León y pues ahí están los zapatos y dijo, bueno, a ver, vamos a León, compramos un par de zapatos y a ver qué se les ocurre. Ok. Y ya, hicimos el diseño, todo y mi mamá dijo, pues aprovechen que tienen Twitter, aprovechen que tienen seguidores y ahí le dan. ¿Pero por qué tienen seguidores? ¿Porque son muy metidas en las redes sociales o ya hacían algo? Ah, sí, tú, es que me gustan mucho las redes sociales y me acuerdo que tenía por ahí un noviecillo que tenía, hubo, existió, perdiste tu oportunidad. Ah, no, no, tiene muchos, creativo y romántico. Sí, y me gustaba mucho poner tweets, este, entonces ahí empecé a agarrar un poco de seguidores y empezamos una competencia entre los dos de a ver quién tenía más y bla, bla. Entonces estaba. Sembraste para el video. Y la queso. Muy bien. Sí. Y la queso. Y la queso. Entonces, ya tenía yo muchos amigos de Twitter porque, pues creo que es más normal ahorita ya tener más como gente que no conoces en la vida real, pero, o sea, no conoces el apellido de la persona, pero conoces todos sus traumas. Entonces. Oh, venga, se proyectan. Se proyectan. Se proyectan. Se proyectan. Sí, entonces empecé a hacer muchos amigos ahí muy cercanos y me ayudaban a promocionar mi trabajo. Pero al principio, esto empezó en agosto del 2017, nosotros teníamos mucho miedo de, o sea, sí teníamos los tenis ya, ya estaban todos hechos, yo los cosía, mi hermano los pintaba. Oh, o sea, sí, desde coser, Sí. Vale. Y solo fue en tenis, no fue en zapatos de otros, ¿no? ¿Como estos? No, fueron tenis, tenis, tenis. ¿Quién quiere comprar los suyos? Si no, ya anda vendiendo esos para que los pintes. Se puede pintar también. Sí, también. Este, entonces, pues hicimos, hicimos eso, pero teníamos, o sea, los teníamos ahí un mes, sin hacerles nada, ni promocionarlos, ni nada de eso, entonces, ya un día nos agarramos de valor, y subimos la foto, y dijimos, no, pues mi hermana y yo estamos haciendo un emprendimiento, y nos gustaría que nos dieran retweet para, para que se conozcan, y no pensamos que iba a ser tan, tan grande, que explotó, o sea, explotó. ¡Wow! Sí. ¡Qué padre! Esos son los que pegan con tubo y se emocionan. Sí, eso está chido. Bueno, me han tratado, todos los que se desee. Ahora que lo viva, ¿dónde? Eso podría ser interesante. Y entonces, Ana, de ahí, pues, o sea, empezaron a producir, porque además es una cosa que se tarda tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, y que de repente, pues ya no quiero un par, ya quiero 100 pares. Por las peticiones de los clientes que les empezaron a seguir. O 10 pares, ¿no? Que 10 pares también te tardas un rato. ¿Cómo es? Pues imagínate, o sea, incluso decir 10 pares en una semana está heavy, o sea, a veces depende mucho del diseño, pero por lo general sí es como muchos pares de zapatos, si son así diseños más sencillos, pero sí, por lo general nos tardamos un buen, más que nada, por como pensar en el diseño que quieren. sí, sí, o sea. Entonces, yo te puedo contactar vía Twitter y te digo, Instagram, y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero mis tenis como por esta línea, este diseño, y te mando una propuesta. Obvio, ya ustedes en todo su expertise dicen, sí, le hacemos la propuesta creativa y yo te encargo tres pares, ahí tengo una fila temática de las iguanas y todas queremos tenis de iguanas. Oye, buena idea. Por ejemplo, por ejemplo, te lo mandan así o ustedes suben sus diseños y de lo que publican la gente lo adquiere. ¿Cómo se maneja él? Todo es muy personalizado, o sea, nos puedes decir la idea de una iguana y te hacemos un boceto digital de cómo se vería, o sea. Ya estuvo, apúntale, apúntale, somos tres. Oye, sí, para que en cada proyecto apúntale, somos tres. Vamos a lograr. Gracias a tenis. ¿Ven? Sí, ajá. Oye, que dijas, ok, vamos a empezar a regalar. ¿No estás al aire? ¿Cómo sigue? No, bueno, sí, tú cuéntanos, entonces decías que ese es el boceto digital. Y no, perdón. Nosotros hacemos el boceto digital con la idea, con el concepto. Podemos plasmar la idea como tú quieras, o sea, la imagen que tú tengas, la idea, una foto real, o sea, podemos hacer un realismo de cualquier imagen. Guau. Entonces, sí, pero lo que nosotros hacemos es hacer un concepto de toda la idea que tú tienes, para que no sea tal cual una iguana, sino que el tenis se convierta en una iguana o algo así. Guau, como nuestro logotipo, por ejemplo, decimos, si es las iguanas, pero no querríamos que saliera una. La iguana. Y solo se asoma la cola. Sí. Ok, hay que pensarlo, qué tal que cuando hagamos algún concurso en el programa, el premio es a unos tenis de las iguanas. Sí. Van a ser muy cotizados, ¿eh? Sí. Los tenis de las iguanas. Sí. Primero nuestros tenis de iguanas. Vamos a pensarlo. ¿Y qué es lo más loco que les han pedido o lo más complicado que les han pedido? ¿Locos? Nada es complicado, corazón. Nada es complicado. Lo que quieran. Es que sí, hay muchos locos, la verdad. En este mundo. Mucha gente. No se ofendan, no se ofendan. O sea, diseños locos. ahí estoy muy lleno que no hay casi nadie acuerdo. Sí. Casi nadie está acuerdo en este planeta. Sí, este año hice dos para alguien que trabajaba en Bodega Borrera, entonces los hicimos de Mamalucha. Ok. Ah, qué divertido. Y otro, este, fue de AMLO, pero, sí, está interesante, está interesante. Oye, yo iba a decir, ching, quiero unos tenis. Es que sí, está muy raro. No sabemos si usó que le daban. Exacto. Era la nieta de una señora que quería unos tenis, o sea, que quería plasmar a su abuela junto con AMLO. Entonces hicimos a Amlito, que es el diseño que tiene AMLO de caricatura, junto con ella ya caricaturizada. La señora también. qué interesante. Sí, de AMLO, vería, sí, pero sí está. Como si fuera su foto, pero en caricatura. Así es, con él. Y, ¿algunso, las dos pintan o una pinta y una? Despinta. Las dos, bueno, mejora. Un poquito más con el, porque aparte de, es este, supongo, dices que hay que armar y recortar, hacen toda la estructura del tenis con la suela y esos así también hacen, o ya compran el modelo del tenis y sobre el tenis hacen el diseño. No, ya sobre el tenis. Sí. Sí, ya, o sea, ya nosotros las dos pintamos. Las dos lo hacen. Sí, las dos ahí le damos lo que sea, lo que nos pidan, literalmente, o sea, depende mucho también de lo que quieran, pero siempre es así como, ok, si quieres que te lo pinten en esta parte del zapato, puede que con el tiempo se desgaste, o sea, eso es de ley y siempre se los decimos. O sea, si quieres poner en la suela a la suegra, pero pues aquí literalmente, si quieres simbolismo ahí con la suela. Se va a borrar en la suela. En tu vida no. Sí, en tu vida no. Ya nos hicieron, bueno, uno que sea como rarísimo y uno que digas, wow, este me quedó franosísimo, es el que más me ha gustado. Mejor me lo quedo. Me encantó. Uno de la última cena. Ah, wow. Sí, estaba, pero era, o sea, de este lado estaba la mitad del cuadro y de este otro lado estaba la otra. Ay, mira lo que tiene. Ese es el logo, pero tiene la, Es de Van Gogh. Ajá, la noche estrellada. La noche estrellada de Van Gogh. Ya me están impactando. Sí, quiero ver más. Oigan, ¿Los suyos? No, no, no. Esos son normales, las asesinas no los pintó ella. Así vienen. Oigan, pero de ahí además ustedes dijeron no nada más en México, sino que empezaron, ¿cómo empezaron allá? Porque llegan a Alemania y a otros lugares. ¿Cómo se los consejos tienen? Ya cinco años. No, se ve más grande. Se ve más grande. Pero bueno, cinco años se ve más grande. ¿Te quiero comer ya? Me voy a disculpar. Se ve más grandecita. Yo tengo 24. Yo 25. Ya caminé. A ver, qué bueno. Qué padre. Sí. ¿Cómo fue que empezamos? ¿Qué? ¿Qué? En esa parte. Pues teníamos una plataforma, o sea, web, donde entraban bastantes personas de Estados Unidos, fuera de México. Ajá. Y decían, oye, quiero estos zapatos, me gusta mucho este diseño. Y así empezamos. O sea, como que entre ellos también decían, no, mira, es que yo te compré antes, se lo recomendé a tal persona y así empezaron. Y se recorren. Oye, te dan un precio. O sea, por ser un, piezas únicas, deben tener también su valor artístico. Claro. Y la gente en el exterior lo está reconociendo. Sí, Los locales, igual. Me encanta. Los locales, no tanto. Eso es lo que hemos visto. Ajá. Tenemos que cambiar eso, Muy rara vez hemos hecho para San Miguel. O sea, como cinco, yo creo. Y, este, pero para Estados Unidos, muchos. Muchos. Allá, como que tienen la cultura mucho del sneaker. Ajá. Entonces, allá utilizan. Su principal mercado, digamos. Ajá. Y, este, también Monterrey, Ciudad de México, y, y pues ya esos son los que más utilizan tenis. Pero sí hemos enviado a Shanghái, hemos enviado a Italia, este, nada más. Alemania. Alemania. Guau, qué padre. Bogotá, Colombia. Oiga, y cuéntanos otra anécdota, porque además de pintar el tenis, se aventaron de repente por ahí una solapa, que se hizo vira. Por eso fue que nos, nos interesa. esas niñas, tráiganlas. Bueno, decimos niñas, ya son todas unas señoritas. Pero bueno. Empresarias. Ya no entres en detalles, ¿por qué les decimos niños? Ay, Mónica. No importa, no importa, pueden ser mis hijas. Es opinión personal, Sí, habla por ella. No las integro, no las integro. Es el día de ellas. Igual, este, por Twitter, conozco a una chava que también trabaja de animadora en Sony, que se llama Miralda. Saludos. Saludos a Miralda. Y este, entonces ahí conocí a Cruz, o sea, el trabajo de Cruz. Ok. Este, entonces yo lo seguía y estaba viendo, y de repente me llegó un mensaje en Instagram de Cruz, o sea, de su username. Y ya me metí así rápido y vi que quería un traje para la premier de Spider-Man para usarlo aquí en México. Ajá. Y este. ¿Qué dijiste? ¿Es broma? Sí, este, y me puse así rápido a buscar. A escribirle. Ajá, sacos y ideas, como para poder exponerle la mejor idea y que sí nos compre. Ajá. Y este, y ya luego dijo que lo iba a pensar un rato, y ya como que ahí me di por vencida, pero ya de la nada me llega el mensaje de él y me dice como, sí lo quiero, sí lo voy a usar. Y yo. ¡Oh! Lo sabía, lo sabía. Tienen que buscar, está puesto en Instagram, está imagen con él. Bueno, de todas maneras, coméntales un poquito, lo van a ver ahí, pero coméntanos un poquito de lo que, de lo que pidió y qué le pusieron ahí. Él quería que fuera el póster de la película de Spider-Man, el oficial, que está Miles como de cabeza y todos los demás Spider-Man igual, de cabeza a su lado. Entonces, la idea era que él fuera Miles y que todos los demás estuvieran en la solapa, o sea, todos los de los Spider-Man. Ajá. Entonces, los que él animó son los que están en la solapa. Entonces, por eso nada más están ciertos Spider-Man, porque, y bueno, y otros que me gustaron que están muy padres. Entonces, pero sí eran más o menos los principales que él usó para animar en la película. Entonces, sí, lo hicimos muy personalizado para él. Guau, fantástico. Oigan, chicas, pues, siguen al estrellato, o sea, ya empezaron, pero van, que qué bárbaras. Qué gusto y qué orgullo. Y entonces, ustedes ya, ya dijeron por ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, porque también es una pasión, porque digo, suena, ay, sí, pues se pusieron a pintar los tenis, pero es un arte, lleva su tiempo, lo que nos decías, ¿cuántos se tardan en, bueno, dices que varía, pero cuántos se tardan, ¿cuántas horas de su talento le invierten a un par de tenis? Horas sería muy difícil decírtelo, pero puedo decírtelo en días, yo creo que un par de zapatos así normal, pues unos tres días, por ahí más o menos. Sí, todo depende de lo, de la dificultad del diseño. Claro, claro, o de la planeación. Muy difícil una semana. ¿Los pintan a mano? ¿Tienen alguna técnica? Digo, para no pensar de que me los pongo, están padrísimos, pero no se te ocurra lavarlos. Que no te agarra la lluvia en la calle. No las compran en época de lluvia, después en invierno. No, ya pensamos en eso totalmente, o sea, es poner pintura especial. ¿En lo que andas, mi chava? Concéntrense. No, ¿Te pinte uno sin una masa de colorado? No, no, le ponemos un barniz especial, sí, o sea, si se moja, incluso si los lavas. genial. Para que traigan el tenis limpio, ¿eh? Porque tampoco se vale todo el tenis en acrílico. Acrílico y aparte un acabado después, para que no se vayan a hacer. Y ya estoy pensando en mi diseño de las ranas. Bueno, ya les diré mi idea y que ustedes echen a abonar su imaginación y me digan, y yo diga, ¡ah! ¡Los tenis! Sí, también traigo aquí, ya traigo dos, tres ideas. Sí. Obvio, ideas para que ustedes las transformen en arte. Estas son ideas creativas, pero ustedes van a hacer arte con mis tenis. Oye, ¿ya te vas a probar? Ya, ya quiero probar mis tenis. Vamos a la pausa para regresar a ver unos de los diseños y que nos expliquen un poquito más el manos a la obra con las chicas. Ana, y Fé. Piecitos, piecitos con tenis. ¿Cómo ven? Mire, mire usted. Observen. Aquí la prueba. La cámara puede hacer los acercamientos. Este es un lienzo en blanco. Para que vean el talento de las chicas. ¿Eh? Colores y bellezas. Este se llama un proyecto. Esto vamos a pintarlo ahorita. Exacto. Este. Bueno, tú nomás vamos a poner puntitos, me lo vamos a arreglar. Vamos a ver. Porque este lo tienen, por ejemplo, mire, aquí terminado, pero de este lado, ahí está empezando. Es que de entrada fue su arte. Vamos a intentarlo. Cuéntenos, ¿cómo empiezan con esto? Llega el tenis, aquí está el tenis en blanco, y a un loco les pidió su diseño, y que dicen, ¿qué hacemos, Armada? A ver. Proceso. Luego, cuando nos llegan los tenis, obviamente le quitamos todo con el, ¿qué es? El acetona. ¿Qué es quitarle? ¿Qué le quitan? El barniz, porque si no luego se despinta. Si no lo puede pintar. Ajá, porque tiene un cierto brillo. sí, sí. Bueno, luego hacemos eso, como por ejemplo, este que es súper, no sé, como ya todo lleno de cosas, o sea, todo el zapato, lo pintamos todo de blanco, y luego en el diseño, empezamos a ponerlo todo con lápiz. Y lo pintan a mano con una bonita pluma, o lápiz, Sí, con un lápiz. Ok. Hacen los trazos con lápiz. Sí. Sí, y ya luego cuando ya está trazado, y ya sabemos cómo, vemos la imagen en el iPad, en la compu, o lo que sea, y ya empezamos a trazarlo, y luego terminamos como este. Bueno, es que desde el lápiz ya está el asunto, ¿no? Porque pues, los detalles, porque no es como que hagas una palomita, como la competencia, sino que trae mucho detalle, y así como que no puedes ponerle, así, si tienes, el pulso de maraquero no funciona. Aquí todo en la parte del arco del pie, tiene el tenis en blanco y con lápiz, pero acá ya está avanzado el diseño, vean, ahí ya está casi de fútbol americano, pero viene ahí logotipos de escuela, como de un equipo de fútbol de una escuela, está muy padre, muy bonito. Pero desde aquí es que veo la marca de este tenis, pero este es más femenino, entonces desde el proyecto te dicen, quiero un tipo choclo o de bota, o para hombre, para mujer, o etcétera. ¿Se escoge la marca también del tenis? Pues les ofrecemos como diferentes tipos de zapatos que nosotras podemos pintar, porque hay algunos que sí es muy difícil. Sí, 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 ¿Por el material? Ándale, sí, por el material. Y entonces, ¿Estos quedan malos o no? ¿Lo quedan medio? Sí, 23. Voy a hacer el intento. Sí me quedan, yo soy 23 y medio. ¿Ya están vendidos? Sí. Ah, ¿Ya están vendidos? ¿Qué les encargaron en este diseño? En este diseño, cuéntenos, ajá. Se pudo engarronear los dedos y me va a quedar. Este es de Karol G, es que como ahorita son como temporadas de conciertos, es lo que tenemos ahorita de trabajo. Ah, de la gente que se lleva sus tenis al concierto. Ah, que lleven los tenis de acuerdo a como el cantante. Ah, miren su corazón de Venezuela. Y todo este diseño, ¿ustedes se lo hicieron o también la gente les manda lo que quiere que plasmen? Sí, está inspirado en el álbum del artista. ¿Y así es? Ay, es como con Chayani. Primero, involúquense con el artista. Es que también es eso. Es una temporada. Hay que conceptuar, o sea, no es nada más pintar, sino que hay que conocer, en este caso, por la requisición, ¿no? Claro. Implica un trabajo previo. Bueno, yo no me había preparado. Vamos a hacer una prueba. Entonces, ya está el tenis, le quitan con acetona o, lo que sea, el brillo para que se pueda penetrar en la piel del tenis. Introducir. Introducir. Que no se caiga la pintura. Y bueno, aquí tenemos una muestra, Anita D, que ya está trazado el boceto, el lápiz, para empezar a poner el color sobre de él. Sí, sí. Luego, este, pues, ahora sí que toca saber de teoría del color, porque si no, nadie. Ella debe empezar a pintar, y gracias. Uno piensa que está muy fácil, pero a veces tenemos, no sé, digamos, este tipo de colores, o sea, por ejemplo, para la gente que apenas empieza, este, es súper difícil, o sea, ni siquiera el tema de los tenis, de pintarlos, es difícil, es la teoría del color, es de que. ¿Son diseñadoras? No, ninguna de las dos es diseñadora. Pero siempre les gustó, incluso comentaste, ¿sí nacieron de inteligentes? Sí, mi papá, yo creo, o sea, mi familia paterna, todos son diseñadores. Ah, Ya es genético, ya. Ya no sé dibujar, pero dices, bueno, esto fue los tenis, y que tu mamá me dijo, pues, pónganse algo productivo. Sí. Y miren qué producto, ¿verdad? Acá de que genera, dice la madre. Pero, ¿qué dibujaban antes? Muñequitas, paisajes, ¿o qué se les estaba dibujando? lo primero que se les estaba dibujando. ¿Qué paredes dibujaban, Ana Luz? También, ¿qué paredes dibujaban de la casa? Vieras cómo está el baño, Vieras cómo está el baño. Y esa pader, ¿qué pasó? Bueno. Y entonces, ya. Pues, luego de eso, este, pues, empiezas con los pinceles diminutos, así, literalmente puntitas, súper chiquitita. Este. Para no salirse de la rayita, como decían en el kinder. El que sí se puede hacer, que no necesita teoría del color, es este de aquí, que va todo negro. ¿se lo puedo pintar yo? Sí. A ver. Sí, por eso ahí puse. ¿Puede va a ver, nena? Ah, ¿qué es? Esa es la parte. Ah, es que es el par de este. Es como el jugador chiquito. Claro, el negro que está aquí. O sea, nada más para rellenar. se va a ver mejor. Pero, ¿por qué dicen que, saber de teoría del color? Ese, pues, que es un solo color, y lo rellena y punto. Sí, o sea, negro, blanco, gris, súper fácil. Pero, por ejemplo, cuando tenemos diferentes tipos de tono de un solo color, es mil veces muy difícil. Y luego, a veces, cuando se seca. Y que no encuentres el tono en un frasquito. Claro, claro. Tienes que hacer tus combinaciones también. sí, como la colorimetría para el cabello, por ejemplo. sí, sí. También tiene que ver, por supuesto. literalmente. A ver, aquí Fabi está haciendo una prueba. Ya le he dicho que agarrara un poco más de pintura. Pero, ¿eh? Porque. Que no va a quedar plasta también, Por eso, es que, lo que comentan, que son hasta tres días, o una semana. Esto que está pintado, puedo pasar mi dedo. Sí, claro, claro. Para sentir. Ah, mire, está padre, no tiene relieve. También es la parte de aquí. Tiene cierta cantidad que no se haga como plasta. Como cuando te pintas las uñas, que no te queden ahí. Sí. Todo pastoso o se corra. Sí, tiene que ser capa por capa, porque si no, sí se quita la pintura. Aparte, también aquí tienes, por ejemplo, en este naranjado, tienes una especie de degradado del naranja, hacia una naranja mucho más claro. Y, bueno, aquí ya lo noto el degradado, pero, lo veo de cerca, pero si lo ves de lejos, dices, sí. Wow. Ok, y ya con el brillo encima, mira, tiene dos veces el degradado del color, está muy, muy padre. No, pues esto requiere paciencia. ¿Verdad? Sí, con razón, tres días, tres días de hacer un par de tenis. Sí. Miren el otro también, porque este es tela, aquel, materiales. Es piel. Sí, es tela y sí, materiales diferentes. O sea, sí usamos la misma pintura, pero se siente aquí cuando es con este tipo de pintura, porque es más rígida. Entonces, utilizamos, ajá, como para tela, y eso ya le es más flexible. En este, en este entiendo, le quitas el brillo y le pones el brillo. En el de tela, también se le pone una capa protectora para que no se caiga. Sí, solamente donde está pintado, porque si no, sí se ve en los exteriores. Ah, correcto. Se le nota como que trae la capita. como si fuera un resistor pegado. Ajá, exacto. Ok. Y obviamente, si el tenis que te encargan es de tela, es mayor el cuidado para que no se le caiga. Absorbe más pintura, ¿no? Sí, absorbe muchísimo más pintura, entonces sí utilizamos más que acá. Y este. Pero no se tiene que traspasar. Ya no se traspasar. no. No está tan aguada. Así que, cuidado, cuidado, pues no, porque ya tiene la capa de barniz. Ah, correcto. Ajá, entonces ya, o sea, meterlos a la lavadora, no hay problema, pero no recomendamos mucho meterlos a la lavadora, ningún tenis, pero con un cepillito. ¿Ve esta viola? Bueno, no la distraigamos. No la hagamos enojada. No la distraigamos. No la distraigamos. Genio trabajando. Disculpen. Entonces, bueno, haces esto como, como todo artista, y les das su recomendación de qué cuidado van a tener. que cuidar a la pintura. No darle sorrudo, o sea, ya lo que tiene, lo que tiene, lo que llevamos varios años viendo cómo va funcionando, o sea, estos los que me pinté ya tienen cuatro años. Ok. Esos tres puestos. Ajá. Wow, están muy padres. Sí. Ahorita que podamos los secamos en la cámara. Pero así no se usa, ¿verdad? Porque están lavados. La noche estrellada de Van Gogh en la palomita de la marca. Levanta el pie de un poquito. Muy padre. Y ahí la cara. Eso. ¿Qué es eso? Ya lo vio, ya lo vio. Estrellada. Tú comentaste Fer, ¿verdad? Ajá. Que a ti te, que te fue de los que, preguntando de los diseños así más impactantes, y que dices, wow, me lo quedo. Ajá. Fue lo de la última escena. Para ti, Ana. Hace un poquito más para allá, porque me pones nerviosa de que le vayas a un codazo, Fabiola. ¿Yo? Ajá. A ver, a mí el que más me gustó, creo que fue uno que es el de la, la creación de Adán. Las manitas estas que están así. Ajá. Ah, sí. Sí. Esas. Exactamente. Porque además, como dices, este. Es una imagen de la capilla sextina. Pero hay que dibujar, pues, la piel, que se vea, que no se vea la pasta, nada más así, como plasta, sino que lo que decía Moni acá, ¿no? Por ejemplo, con el degradado. Sí, con el degradado. Bueno, y es entonces, sí realmente son artistas, o sea, ustedes son pintoras. Sí. Siento que era así para esto. Estás rayando con los boquitos en los tenis, no. No tienen chalana. Sí. Un diseño, pues, como juguetón, que dirías, ay, este parece del kinder y lo puede hacer cualquiera. Y no. Pero, ya le ves. O, esto que es como un sticker, como una calcomanía, diseños de muchas cosas, como una pintura, tal cual. Claro. La noche estrellada, la última cena, no puede ser. Y algo de la capilla sextina, bárbaras. en arriba de la cámara. Ah, sí se ve, de veras. Ahí está. Nací para esto, hay talento. Bueno, por si requieren maquilar, pero soy moja. Corríjame, califíquenme. Muy bien, lo hiciste muy bien, la verdad. Por si quieres emprender, ahí puedes tener una chamba mientras tanto. Yo lo voy a hacer en servilletas para las tortillas. Para agarrar mi corrento no voy a hacer. Exacto, sí, para no hacer competencias. Sí, sí, para no hacer competencias. Sería gandalla. Ah, ya lo hicieron ellas, ahora yo no. Yo lo voy a hacer en servilletas para tortillas. Sí, sí. En toallas de baño. En toallas de baño. Bueno, en vendas. De los tenis y, o sea, bueno, porque los tenis es lo principal, pero ya vimos que se brincaron a la solapa. O sea, que ahí, si uno de repente dice, pues ahora quiero un saco. Sí, un saco, una chamara de mezclillas. Las corbatas. Las corbatas. ¿Ya lo han hecho? Corbatas, no. En chamarras. Anótale, anótale. Entonces, ya realmente en una prenda que pueda ser pintada. Como tu vestido. Como el vestido también, si es cierto. También pintamos vestidos de noche. Me acuerdo que fue una flor acá, toda enorme para bautizo, creo. Este, que también, balón. O sea, realmente lo que sea. Lo que sea que tenga buen espacio para que agarre bien la pintura. Ok. Entonces, o sea, sin fin de cosas para pintar. ¿Y tienen piezas que no han vendido y que las conservan como para su galería? ¿Por decir? ¿Y que no las den balotas? Sí. Un remate por ahí o algo así. Un remate por ahí, digamos. De vez en cuando, cuando ya alguien no quiere lo que pidió. O sea, sí. ¿Hacen eso? ¿Sí pasa? Es que nos pasa que... No sean indecisos, groseros. Tenemos cuatro cosas ahí que, fui al concierto de Bad Bunny cuando fue en diciembre, y yo iba a ver a la persona en el concierto y luego ya no lo quiso. Entonces, ya cuando me regresé a mi ciudad, pues ya me dijo, sabes que ya no te voy a pagar la segunda parte, pero gracias por todo. Y ya. ¿Y se quedó con los tenis? No, no. No. Ella los dejó de cargárselos. Pero todas maneras. Y ya casi se le avienta el tenis, ¿verdad? Sí, te lo buscamos por las redes. No, pensaba en el sentido de decir, bueno, obviamente en Instagram tienen fotografías de los trabajos que han realizado, pero podría ser algo para hacer una pasarela de todos los trabajos que ustedes han hecho. Ah, estaría padrísimo. O prendas de ropa. Yo también estaba haciendo. Pero para que se vean. Se me está ocurriendo. Pasarela se me ocurre por los piecitos. Bueno, como, ¿se acuerdan? Ajá. Había, digo, vas a hacer el gol, en el programa de Chabelo, cuando anunciaban una marca de zapatos para niños, y querían que reconocieran a sus hijos por medio del caminado y de los tenis, que es nada más un recuadro donde van pasando los tenis. Sí, por los piecitos. Con todos los diseños. Porque el modelo es el zapato. Vamos a pensarlo y como que las iguanas lo pueden organizar, ¿verdad? Ay, qué padre. Entonces, realmente todo lo que han hecho, todo se ha vendido. Sí, relativamente. Es casi por encargo, porque volvemos, como dicen, son personalizados. todos personalizados. No hacen algo que digas, ay, tengo ganas de hacerle el logo de Expresa TV en los tenis. Y lo haces, y lo enseñas en Instagram, y alguien lo quiera comprar. Pues, sí, o sea, literalmente todo lo que tenemos en Instagram es como nuestra galería. O sea, no tenemos que hacerlo nosotras, es como, oye, vi esta foto, me encantó el diseño, y lo volvemos a hacer una y otra y otra vez. Ok. Sí, 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 Entonces, es literalmente nuestra galería, y, pues, ya cuando es muy personalizado, sí es así como, Oye, pero me surge la duda, estoy viendo esta parte que hermosamente pinté yo ahorita, con toda mi arte, con toda mi arte aquí, pero son muchos detalles. honestamente digo, trae aquí los ojos y no es fácil el pulso. Mira, acá está ya con el color. Es difícil que se pueda replicar, por eso te digo, parte del, del, el costo del, del valor, no costo del valor, es que es muy detallado, y que está personalizado, yo no, se puede replicar esto, harías dos pares con este mismo diseño, que te caen exactamente igual. Pues sí. ¡Oh, mi Dios! ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? Es que lo digitalizó. ¡Oh, mi Dios! Sí, lo puedes digitalizar, pero aquí no está digitalizado. Es correcto. Claro, es que aquí ya está cuatro veces, mira, una, dos, y allá, y ve lo que dice aquí, esto es para un equipo que dice, ¿Águilas? O sea, una letrini, niña, con el pincel, no sé de qué, ¿de qué? ¿Incrito Politécnico Nacional? Sí, del equipo de, de fútbol americano, de, de Politécnico. De Poli. Pero tiene unas letrini, niña. Sí, sí. ¿Dónde? Yo, usé tus ojos, usé tus ojos aquí. Para contactarlas. Ah, sí, sí. ¿Viste el plumocito que deben usar de apelo? Exacto. Estamos como Art Bellman. Art Bellman. Ajá. Art Bellman. Ok. Wow. Pues ya saben, ahí los pueden contactar. Ahí al momento de irnos. Si alguien nos quiere sumar, este, con el diseño para que hagamos nuestros tenis de iguanas, bienvenidos, mándenos ideas y hacemos el, ¿Eh? Ah, si alguien quiere patrocinar las iguanas, a ver unos tenis bien chidos, decir gracias. Gracias, ¿Ah? Exactamente. Y Ana y Fer nos van a ayudar a llevar a cabo y manifestar nuestra idea. Sí, sí. Pues muchas gracias también a usted por acompañarnos. Esto fue Diálogos Entre Iguanas. Hasta la próxima. Oye, le puse como casco, ¿No? Sí. Ya le puse el casco. Le dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. Vuelta, 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 Esas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos Entre Iguanas.